¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino. Yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podés adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. 8.500 Aquí está el aguerrido representante boxístico nicoleño, Nicolás Alvarenga. Y me dirijo a la esquina roja, su rival, originario del barrio El Pial, de la localidad del Monte Grande en Esteban Echeverría en el Gran Buenos Aires. Posee un récord FAB de cuatro peleas ganadas, dos de ellas antes del límite, con una derrota y sin empates en su haber. Registró en el pesaje oficial 70 kilos 100, 7, 0, 100. Aquí está la máquina de oro de la zona sur, Lucas Ramón Argañarán. ¡Feliz Día de la Independencia, Riesco! Muchachos, vamos a tener cuidado con la cabeza, especialmente con los golpes atrás en la nuca, ¿sí? Y con los golpes bajos. Salúdense, suerte a los dos, son cuatro rounds. Este es Manuel Vilariño, tercer hombre en el ring. Mes a mes nos envía el estado de títulos, rankings, todo de la FAB. Cosa que también usted puede chequear en la app de la federación. Siempre atento, Vilariño. Primer round. Suelta la campana, empiezan las emociones. Pantalón negro y blanco para Argañarás. Un buen pro. Negro y rojo para Alvarenga. Buena perja. Salió a meterle fricción a Alvarenga. Es el probador, pero ya recupera la distancia Argañarás. Quiere con derecho, quema el cuerpo. Se abalanza el favorito de la noche. Que es justamente Argañarás, que llega con un buen récord riesgo. Contra un Alvarenga que ha perdido una docena de peleas y cuatro por noca, ¿no? El que pasa el ataque es Argañarás, seguro, confiado. Entendiendo que es él el mejor. Muy bueno. Veremos qué plantea Alvarenga. Que es el probador, el del récord bien negativo. Hasta ahora va hacia atrás e intenta que no lo conecte, pero no lo ha logrado, ¿eh? Póngulo izquierdo ya marcado. Está metiendo mucho en la cabeza. Qué buena mano. Es la séptima pelea del año, riesgo para Alvarenga. Tremenda actividad. Una por medio. Cross de izquierda. Y con suerte esquiva. Plantó de zurdo Alvarenga. Se toma sus tiempos. Argañarás. Que va con derecha. Falla. Ante la salida lateral de Alvarenga. Que tiene un corte en el pómulo. Ya no es un raspón, sino... Sí, en el primer arrebato. Claro. Pareció acertar. Muy bien. ¿Quién es el favorito en la noche? Pasa el ataque. Argañarás. Excelente. No se agacha, Alvarenga. No se agacha. Va con llavo. Falla. Con derecha. Alvarenga intentando sobrevivir, ¿no? Mete un buen gancho. Argañarás. Y Alvarenga ya queriendo confundir, cambiando de guardia. Buena guardia. Variando la postura. Pero no logra lastimar. Argañarás. Buena. Quiere callar. Excelente. Alvarenga cambia de guardia, va hacia atrás, pero no saca las manos. Gancho de izquierda. Y solo es conectado por Argañarás, ¿no? Gancho de derecha. De esta manera va a ser difícil. Parece estar enfocado más en complicar Argañarás que en ganar la pelea. La domina. Quiere acortar el ring. Argañarás. Buena izquierda de Alvarenga. Responde con el ascendente. Argañarás. Me calla por la izquierda. Tiene un golpe bajo. Alvarenga. Pero ahí lo tiene otra vez. Argañarás va con derecha trabajando en la zona blanda. Se pone de perfil a Alvarenga. Una postura antinatural quemando abajo. Argañarás aprovechando el momento. 1-2 para salir del fondo. Alvarenga. Excelente. Cuando se va el primer round. Buen ascendente. Cross de Alvarenga. Llega bien, pero sin potencia. Propone la izquierda firme. Argañarás cuando suena la campana. Segundo round. Comenzó. Segundo round. Y salió a mandar con el jab. Argañarás. Un buen cross. Es sin duda el mejor por antecedentes, pero le está costando plasmarlo a Alvarenga. Un buen boleador. Pasa el ataque. Va con izquierda. Falla con derecha. Alto, alto, alto. Suelta, suelta. Agarra. No está preciso. Argañarás por ahora. Llega con alguna, pero falla más de lo que conecta. Demasiado, ¿no? Muy bueno. Se acerca demasiado. Y le saca los golpes. Dejante los golpes. Argañarás. Chávez. De Argañarás. Mano firme. Esa zurda. Va con Aper. Le saca la distancia al Varenga. Lo incomoda. Lo complica. Y Argañarás muchas veces da un pasito más hacia adelante y ahí no puede sorprender. Qué buena mano. Izquierda. De Argañarás. Cross de derecha. Cross de izquierda. No termina de encontrar tres combinaciones certeras. El favorito. Quema abajo y sale Alvarenga. Parece que lo atractivo de la pelea de riesgo será en función de lo que logre Argañarás. Lo que proponga. Ahí llega con la izquierda abajo. Buen gancho. Y ahí metió una buena izquierda firme recta. Muy bien. Lo eyectó Alvarenga. Que ahora trabajan las hojas. Quema a la zona blanda Argañarás. Buenas combinaciones abajo y arriba. Ahora está castigando a las dos zonas Argañarás. Quiere agazaparse Alvarenga. Quiere hacerlo pasar de largo. Y toca, toca, toca y cierra con la derecha cruzada solo. Buena guardia. Para mantener lejos Argañarás. Igualmente está ahí. Bien plantado. Sin temor a lo que pueda venir riesgo. Bueno, vamos. A Alvarenga le dijeron movete y pegá. El tema es que le cuesta mucho conectarlo Argañarás. Tirando a fondo al sótano y ya propinando castigo Argañarás. Busca cerrarse Alvarenga. Ya con sangre en las fosas nasales. Un corte. Es un mal momento para el probador. Y todavía quedan 30 segundos del segundo round. Está bien, un buen combate. Un buen combate. Se toma su tiempo ahora Argañarás. Buena la derecha. De parte del favorito que quema con el gancho. Atención que ha metido una buena mano boleada. Excelente. Alvarenga la sacó. Le dio profundo pero aguantó bien firme. Argañarás. Que llega con el cross. Campana. Tercer round. Comenzó. Tercer round. Salió a jugársela y me parece que a liquidarlo. Argañarás. Ya tanteó de qué está hecho Alvarenga. Cruzo la izquierda. Argañarás. Cambia a diestro Alvarenga. En plan de siempre sobrevivir. Buen combate. Ahora va zurdo. No le da réditos ofensivos el cambio de guardia. Riescó. Sin embargo lo continúa haciendo. Se suelta. Mete el gancho. Argañarás. Es una pelea para aprender. Para el favorito. Muy bueno. Rival intrincado. Un sobreviviente del ring. Que casi sin darnos cuenta está en el tercer episodio. Parejo. Lo está haciendo lucir mal. Argañarás. Que viene de cuatro victorias en fila. Qué buena mano. Tras la derrota en el debut. Cruzo a la izquierda Alvarenga. En este asalto le está costando. Fíjense. Ahí lo dio vuelta y todo. No, le está costando superarlo, ¿no? Excelente. Y ya tiene otra vez sangre. Y cansancio, ¿no? Sí. No está bien Alvarenga. Buena derecha arriba de Argañarás. Domina el combate. Parece ser que se encuentra algunas manos justas. Argañarás lo saca, pero... Claro. No lo logra. Falla con de ocho. Lindo cross de izquierda de Alvarenga. Cuidado. Cuidado porque... El probador también tiene alguna que otra respuesta. Allá con el upper. Argañarás. Decir que le falta... Picante. Alvarenga. Levante, Argañarás. Pero esa mano... Buena guardia. Plena. Diría que de lo más parejo de la pelea, ¿no? Bajó el ritmo Argañarás. Ahí lo tocó de vuelta Alvarenga. Llegó otra vez, llegó otra vez. Alvarenga. Que tira abajo. Cruza a la derecha. Se suelta, se anima. Y ahí va. Ahora de zurdo Alvarenga. Intenta reposicionarse. Toca con la izquierda. Alvarenga. Decir que está cansado también. Ha aguantado mucho. A la zona blanda. En los primeros episodios. Muestra el rostro Alvarenga. Camina, cambia de guardia. Vuelca la experiencia. Sobre Argañarás. Que va con derecha. No llega. Falla de vuelta. No está preciso. Quien se subió al ring. Como el posible ganador. 10 segundos. Se va la vuelta. Lo termina con experiencia. Con rodaje. Cuarto round. Comenzó. Último round. Y atención que salió. Alvarenga me parece que ese último episodio. Le abrió una ventanita. Como para animarse. Va con la derecha. Argañarás. Pasa el ataque. Tira abajo. Fíjese. Riesgo que se saca tanta distancia. Argañarás. De rato parece pegar con los codos. Está muy acelerado. Buen combate. Ha sido una mala actuación. Aunque quizá gane. Fíjese. Arrebatado. Impreciso. Alto, alto, alto. Ansioso. Argañarás. Suelto, suelto. Suelto, suelto. Sangre. Vamos. Sí. Dice que sí. Parejo. Fox. El médico. Con la cabeza a los dos. Pero no vio nada a Villarínio. Qué buena mano. Va Argañarás. Va Argañarás. Se planta y tira a fondo también al Barenga. Embalentonado, tira abajo. Lo persigue Argañarás. Quemando la zona blanda. Genial. Canteando con derecha. Veniendo manteniendo la distancia. Al Barenga. Domina el combate. Fallando malamente Argañarás. Sí, lo va a buscar, lo va a buscar. Al Barenga ahí quejándosele al referi también. Es una pena que el árbitro no haya visto la maniobra. Porque pareció efectivamente un golpe ilegal. Derecha de Argañarás. No está bien. Al Barenga el corte es feo. Y Argañarás se suelta. Se anima. Alto. Tiempo, tiempo. Y Villarínio llama otra vez al médico. Igual vamos a la tarjeta. Vamos a ver qué decide. Ahora sí. El médico. El corte no se ve nada bien. Se acabó. La tarjeta. La tarjeta. Sí, sí, sí. Detiene el combate Villarínio. Y se le queja, ¿no? Al Barenga Argañarás. Mirá. Entendemos que será knockout técnico. Pero yo me quedé con la duda. Riesgo de qué provocó ese corte. No sé si el gran equipo podrá encontrar la maniobra porque es muy quejoso. Como quien tiene razón, Al Barenga. Aquí dijimos, está casi golpeando con los codos. Argañarás. Ahí lo raspa. Y ahí nos va a tapar el árbitro justo, pero... No sabemos si fue eso o posterior, ¿no? Se queja de un cabezazo, Al Barenga. Bien, amigos, de boxeo de primera. Por haberse producido un choque involuntario de cabezas, se procede a la lectura de las tarjetas. El juez, Hugo Franklin Vinesman, marcó 40 a 36. Marcos Barbero, 40 a 36. Y Carlos Asnaro, puntuó 40 a 36. Y la victoria en las tarjetas. Pertenece al peleador de Monte Grande, Esteban Echeverría, en el Gran Buenos Aires. La máquina de oro del barrio, en Pial. Lucas Ramón Argañarás. Y lo ganó nomás Lucas Argañarás. El árbitro entendió choque involuntario. Decisión técnica, entonces, para el favorito. 5-1 ahora. Y esta es su imagen. No hubo, según Vilariño, un golpe propiciado por Argañarás. Por eso fuimos a la lectura de las tarjetas. Fue poco claro, poco clara la conclusión. Y aquí vemos la fricción, los golpes a la zona blanda. Ahí ya sale cortado Al Barenga. No parece verse un cabezazo hasta ese momento. Si el codo raspa la zona. Por eso nosotros desde aquí vimos los codos ampulosos de Argañarás. Algo a repasar. No fue claro. Cabezazo. Choque involuntario de cabezas no parece haber. Para mí, si tuviera que apostar riesgo, le digo, es el codo. El codo de Argañarás. Lo cual debería haber implicado otro fallo. Seguramente eso no lo percibió Vilariño. Tampoco se apoyó en la tecnología. En definitiva, decisión técnica. Triunfo para Lucas Argañarás. Argañarás.